¡Hola, hola! ¿Qué tal amigos de EBTB? Bienvenidos una vez más a Mundo Insólito. Mi nombre es Vicky Moreno y como todos los días vamos a estar hablando de las noticias más insólitas, asombrosas y sorprendentes del día. Hace unos programas atrás hablamos de las impactantes declaraciones de Elon Musk sobre la inteligencia artificial y del peligro que pudiera llegar a pasar en los humanos si no se toman medidas y controles gubernamentales correctos. Se habló de todo lo que puede llegar a ser la inteligencia artificial, incluido imágenes falsas que llevan a noticias falsas. Y eso exactamente fue lo que sucedió con unas imágenes que se han hecho totalmente virales sobre el Papa Francisco dándole la mano a un papa satánico en Bérgamo. Pero por supuesto, las imágenes son falsas creadas por la inteligencia artificial. Ahí las estamos viendo en pantalla. Ambas fotografías contienen fallos que demuestran que no son reales. Por ejemplo, la oreja del papa de una de las imágenes no es natural, ni es la misma, ni se compara con otras fotografías del pontífice. Asimismo, por ejemplo, la textura de la piel y, bueno, además no hay imágenes en Google que conducen a ninguna fuente oficial de estas escenas. Ni hay informaciones por parte de medios de comunicación del Vaticano. Sin embargo, eso no hizo que no se creara conmoción y controversias en los católicos. Además, como si fuera poco, el pontífice tampoco ha estado en Bérgamo en el último año según su agenda oficial. Ahora, con lo que no nos queda ninguna duda es lo peligroso y hasta dónde se ha atrevido a llegar este sistema. Ahora, si recordamos, es la segunda vez que la inteligencia artificial crea imágenes falsas del Papa. La primera fue la que tenía el abrigo blanco. Qué locura, ¿no? Porque ahora en estas cosas y la gente también, bueno, que se pone a creer y a comentar. Bueno, voy a estar pendiente y leyéndolas a través de todas nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube y Twitter, a ver qué les parece. Y les hago una pregunta también para que me respondan por allá. ¿Ustedes creen que la inteligencia artificial, ya que hablamos lo de la semana pasada y acabamos de ver esta noticia, ¿creen ustedes que se saldrá de control la inteligencia artificial? Bueno, así precisamente lo cree Jeffrey Hinton, quien es un científico informático británico que de hecho es conocido como el padrino de la inteligencia artificial. Ese señor que estamos viendo y nada más y nada menos que el padrino de la inteligencia artificial renunció a su puesto como jefe del departamento de investigación de Google Brain. Hinton, quien anteriormente ganó un premio Turing, ha dejado clara su opinión al decir, es difícil ver cómo se puede evitar que los malos actores o las malas personas usen la inteligencia artificial para cosas malas. La idea de que estas cosas, refiriéndose a los robots, podrían volverse más inteligentes que los humanos, pues es real. Muy poca gente creía eso. La mayoría de la gente pensó que estaba muy lejos. Yo mismo pensé que estaba muy lejos. Pensé que faltaban entre 30 y 50 años o incluso más. Y obviamente ya no pienso eso. El científico o jefe de Google, Jeff Dean, ha dicho en un comunicado tras la renuncia del doctor Hinton. Seguimos comprometidos con un enfoque responsable de la inteligencia artificial. Estamos continuamente aprendiendo a comprender los riesgos emergentes al mismo tiempo que innovamos con audacia. Ahora, lo alarmante, lo insólito es que si el padrino de la inteligencia artificial, el hombre que creó gran parte de esta tecnología, renunció porque ve un peligro inminente, ¿cómo el resto no lo ve? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, y por supuesto, hablando de inteligencia artificial, de imágenes falsas, del fin del mundo, es inevitable hablar del apocalipsis. Y a continuación, les voy a contar cómo se prepara apenas el 1% de la población para dicho evento. Y se preparan a través de bunkers. Se están construyendo unos bunkers impresionantes, algunos subterráneos y créanme, se van a impresionar tanto como yo. Y es que, bueno, es una serie de empresas en todo el mundo, están haciendo estructuras que protegen de cualquier riesgo, ya sea una pandemia. Gracias. 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 Gracias.